Hola guerreras y guerreros de Toltecas Pues tengo un papel ahí del año pasado, solicitudes y demás No he tomado solicitudes No he tomado solicitudes No he tomado solicitudes de la cabaña mágica De la cabaña y la sanación, porque propiamente estaba esperando que fuera enero No he anotado más que a una persona que apartó su lugar Entonces, para febrero habrá una cabaña de sanación Viene Rumi con su ayudanta curandera Rumi, Muri Viene Benjamín Y pues vienen personas que quieren trabajar con ellas mismas Por el momento solo quiero personas que se vayan a sanar Porque hay muchas de las que se quieren sanar Los guerreros traen la testosterona y la adrenalina sabe dónde Y pues está bien, nada más que, pues, debes de saber que no a cualquier persona aceptamos No, 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 es muy nosotros entre, nomás seamos 10 en la cabaña es ya más que suficiente O sea, pero esta vez vamos a dar acceso a aunque sea unas 12, 14 personas 15, 16 cuando mucho 16 cuando mucho, cuando mucho Porque somos de 8, 5, 3 o hasta 2 personas Entonces Pues, el filtro Lo vamos a poner tal cual No vamos a aceptar a cualquier persona que me esté viendo Pero yo no te conozco, o sea Quiero acceso a la cabaña Aparte en mi lugar Yo no te conozco O sea, hay gente que sí me conoce Aquí son cientos de personas que me conocen Y preferiría que ellas se fueran con Moody y con Benjamín Porque realmente ya no voy a tener tiempo Y esa cabaña de febrero casi que es mi última No sé, las cabañas de sanación son para sanación Las de los guerreros, pues, para ir ahí a pulirse Y no agarramos aprendices así Que todavía no saben nada de nada, de nada, de nada De nada Y quieren participar Y creen que nos van a engañar Y los jovencitos, pues, la mera neta La cabaña cuesta Es una inversión allí Y no cualquiera paga sus inversiones Para ir a verse a sí mismo Todos pagamos por ayahuasca Pagamos por pendejada y media Dualona Por mamarruchadas Pero para vernos a nosotros mismos Y para recibir una sanación No pagamos O la queremos fácil No va a haber nada fácil No va a haber nada fácil Todo justo, útil, bueno y bello Como siempre Acorde los precios No sube nada Todo acorde Todo tranquilo Como siempre Esa no es la parte interesante La parte interesante es que entres No vamos a dejar entrar a cualquiera No a cualquiera No porque me vas aquí No, eso no significa nada No a cualquiera Estoy muy exigente Se voy a hacer sin compasión Con ustedes Mucha gente pide acceso Pero pues yo no conozco a nadie Ni sé ni qué pedo O sea, como si si es un engaño allá De aquel lado Como si si ponen una trampa O sea, no No hay garantías de nada Tienes que hacer una videollamada Y la gente me manda sus mensajes Por Gmail Y digo, pues mándenme una videollamada Mándenme un mensaje Por mi WhatsApp Y hacemos una videollamada Todos hacen pendejos Todos hacen tarugos No vas a ser aceptado por letritas Ni aceptada por letritas Ni vas a mandar a tu mamá Ni vas a mandar a tu novia Ni vas a mandar a tu novia Aquí las entradas son personales No son por parejas Son personales No se vale meter parejas A Benjamín ya le dijimos Usted se entretiene mucho Con su novia, ¿verdad? O viene usted O viene su novia Ya no quiero a los dos Aquí en la cabaña Porque nomás Pues me dan hueva verlos O sea, Benjamín trabajaba muy bien Y nomás empezó a pegar la novia Y él le doyó la espalda Y él le doyó la rodilla Y dice bla, bla, bla Entonces Y también ya tienen que dejar Una cooperación Incluso a Benjamín Y su novia en la cabaña Ya no pueden ir los dos Nomás Benjamín o la novia Ya los dos no Porque es pérdida de tiempo Así Así andamos Así es que Si aún así te quieres arriesgar Pues nosotros seguiremos Yendo nuestra cabaña Para pocos Es para pocas y pocos Y de entre esos pocos Prefiero la gente Que se vaya a sanar No tanto los guerreros Que quieren caminar 100 kilómetros Váyanse solos Ahí de Aguascalientes A San Juan de los Lagos O de México A San Juan de los Lagos Vamos a buscar En esta cabaña Gente que se quiera sanar Los guerreros Que se esperen Los que quieren caminar Toda la noche Que se esperen No Primero la gente De la sanación Ustedes ya Según esto Ya están sanos Sigan adelante Déjenme a la gente Que se quede sanar Porque viene Benjamín Viene la curandera Y viene la ayudante La curandera Para febrero Gracias Suficiente Y solo anote A esa gente Que quiera participar En las En el masaje psico Bien energético Y otras sesiones De sanación Quedamos dentro De Fumaya Gracias Gracias Suficiente Y aquí te dejo El correo Gmail Para sanación Nada más Y aquí te dejo Y aquí te dejo